Un brote de coronavirus tuvo lugar en el hogar San Alberto. Al respecto, hablaron la directora de adultos mayores, la doctora Nilda Roldán, y también la doctora Carla Sánchez, directora del instituto. El virus del COVID-19 ingresó después de 10 meses de aplicar los protocolos y tenemos nuestros residentes y algunos empleados contagiados con el virus. Un total de 29 positivos. Aquellos que presentaron síntomas fueron derivados al sistema público 3 y 1 al privado, de los cuales uno falleció en el Hospital Centro de Salud. De los que quedaron acá sintomáticos, uno de los residentes el día de ayer falleció también. Se tomaron todas las medidas que nos va diciendo el Ministerio de Salud, que es el órgano rector en esta pandemia. Acabamos de tener la información de nuestros adultos mayores, que han sido derivados al Centro de Salud, estando en un sector público. Estamos en comunicación todos los días para saber su estado. Nos acaban de comunicar de que están estables. Respecto a los que tenemos acá, están totalmente asintomáticos. Hoy hemos estado en reunión de equipo técnico para hacer un triage y ver cuál es la necesidad de derivación que vamos a tener en el día de hoy. De todo lo negativo, siempre hay algo positivo. Y lo positivo para nosotros es que el virus entró en una etapa a donde hay una disminución de casos y donde tenemos más que asegurada la atención del adulto mayor, tanto en el sector público como en el privado, en el caso de que se requiera la derivación correspondiente.